Hoy en el marco del gobierno de Gustavo Petro es una prioridad resolver muchas de las problemáticas en el sector rural, especialmente en temas territoriales. Hoy tenemos la fortuna de poder volver a conversar de una situación que es el tema de avanzar en temas territoriales con la solución a estos temas de adquisición, de saneamiento, de temas de resguardos indígenas y hoy pues la confianza de esta institución con la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en estos procesos en cabeza de su directorio. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Nariño, en especial al sector rural, a las mujeres campesinas, indígenas, negritudes y decirles que la Agencia Nacional de Tierras tiene tres metas, uno, tres millones de hectáreas de gente que no tiene tierra, dos, siete millones en formalización y para eso vamos a descentralizar la Agencia Nacional de Tierras. Nariño será una de las oficinas más importantes que se va a fortalecer, se va a trabajar para que los funcionarios de allá puedan resolver todos los asuntos que la gente les plantea y las necesidades, formalizar, adjudicar las tierras, resolver conflictos que tengan que ver con la propiedad, en lo que compete a la Agencia Nacional de Tierras, esos funcionarios, ya esa oficina fortalecida podrá resolver todos esos asuntos. Esperamos hacer eso de aquí al primer trimestre del próximo año.